Con Javi Ruiz, exhala cuerda interna, ahí está el piloto de containers, Luciano Vallejos, ahí llega Royal Tamirano, el piloto carnicerías LG de Alcajón 3, y está Javi Fritz, se va a largar, ¡largaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Mueve Toledo de la segunda fila, poco le importa, Lucho Vallejos que se va adelante, el campeón marca la diferencia en la recta, así de cara el segundo, Royal Tamirano, mala primera parte de la carrera para Javi Ruiz, que se acomoda cuarto detrás de Fritz. Viene el campeón, viene el piloto de container, primera vuelta de carrera para el uno, ahí viene el gatito Royal Tamirano en la segunda ubicación, cuando Fritz se le anima a Javi Ruiz, en la lucha por el tercer puesto, pero se recupera Ruiz, y es tercero ahora, y va en búsqueda de descontarle a primero y segundo, el cuarto es Fritz, el quinto es Brian López, que se vino de la segunda fila, viene Vallejos, mientras se dibuja Roy, se le acerca a Ruiz, se prende Fritz, se desacomoda Brian López, el campeón mandado. Coche técnica, lidera en guimetización de viviendas, comercios e industrias. Formada la fila india, entonces, con Brian López en la quinta ubicación, el sexto es FK Hidalgo, el séptimo es Alan Renero, cerrando, Juan Cotoledo, el piloto, camiserías, el ejenuo, a vuelta de carrera para Vallejos, que se pega ahora a los conos en la curva, uno, dos, se abre y sale catapultado, la recta opuesta Royal Tamirano, que lo lleva, lo pelea, el auto ahora para aguantar los ray, que abre por afuera, riega, se pone en dos ruedas, Javi viene con todo a la última vuelta. Coche técnica, lidera en guimetización de viviendas, comercios e industrias. Y la lucha está ahí, porque Javi Roy le abre por afuera, le corre a los escapes a Royal Tamirano para buscar la tijera, Vallejos se va a tirar en la curva tres por última vez, mientras Roy se tiene que defender de Roy, pero no le va a alcanzar a Javi, va a ganar el piloto container, va a ganar, ganó, ganó Lucho Vallejos, segundo el gatito, el Tamirano, tercero Javi Roy.